Los jóvenes Edgar García y Jesús Manuel Terrero fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional acusados de asalto en vía pública. Al ser cuestionados se rehusaron a dar declaraciones. De acuerdo con la nota policial, ambos fueron detenidos tras cometer un asalto. Según la información, fueron ocupados tres celulares, los cuales momentos antes habían sido sustraídos a una mujer identificada por la entidad del orden como María Rosa. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.